La gran ciudad es el sitio donde vamos a vivir todos cada vez más. Uno de los mayores retos es el de la movilidad en relación con la densidad. La ciudad para ser eficiente climáticamente, medioambientalmente, tiene que ser densa, no puede ser muy dispersa. Y luego también hacer que la desigualdad disminuya. Me gusta hablar de construir la ciudad. Construir en su sentido más amplio, no poner solo ladrillos, sino los servicios que conlleva, la manera de entenderla, los valores que tienen. Hay unas ciudades magníficas en España, donde se vive muy bien y que es estupendo. Londres es acogedora en cada uno de sus infinitos rincones, por duros que sean. En algunos encontrará más tiendas, en otros más bares y en otros tendrá que andar para encontrar alguna de las dos cosas. Pero encontrará siempre lugares interesantes, siempre. Y gente mucho más simpática de lo que se dice. ¡Gracias!